Tengo una familia bien constituida y él no va a pretender de ninguna manera utilizar todo el aparato del Estado porque si nosotros podemos ver con el respeto que se merecen los medios de comunicación es utilizar los aparatos del Estado y los accesos que tienen a los medios de comunicación para pretender golpear al Congreso de la República, para pretender golpear al Presidente del Congreso, para pretender golpear a las bancadas políticas. No podemos permitir los que queremos la democracia que se pretenda debilitar este proceso electoral que estamos a puertas, porque yo creo que no es la forma. Y esa forma yo vengo a trasladarla aquí, enfáticamente, señores ciudadanos que nos escuchan, no dejamos que nos utilicen, no dejemos ser utilizados. Hoy día cuando vemos que el Perú se desangra y cuando vemos estas jugarretas donde la responsabilidad exclusiva la tiene el Presidente de la República porque no ha reconocido públicamente que esa reunión que yo sostuve con el señor Cateriano se la trasladó el Presidente de la República. Él debió ver, no solamente desde el día miércoles que conversamos hasta el día del lunes que se presentó, la propuesta de la Mesa como Presidente que le dije, si el tiempo es insuficiente para que pueda levantar estas situaciones que se te vienen presentando, podemos ampliar 10 días más para que te presente al Congreso. No lo quiso. Se creó esto suficiente o creyó que seguramente su trabajo enmarcado fundamentalmente a confundir al pueblo peruano el día de hoy pretenda ponerlo en los medios de comunicación como que es una responsabilidad de parte de los nuevos grupos políticos que realmente lo que quieren es solución a los problemas de salud que tienen todos los peruanos. ¿Que no tengamos más muertes? ¿Que esos 50 mil muertos que están en las calles prácticamente que han sido el motivo de un mal manejo en cuanto a esta pandemia? ¿Se le echa responsabilidad a la reforma educativa? Yo creo que, señores, no es la forma. Yo lamento realmente, lamento porque yo soy democrático, yo pertenezco a un partido político y creo que los partidos políticos hay que fortalecerlos, pero aquí se están pretendiendo debilitar, aquí se está pretendiendo confundir a la población y eso no lo podemos permitir los que queremos un Perú mejor. Estamos a menos de un año de tener un nuevo Congreso, de tener un nuevo Presidente de la República. Si bajo estas formas, pretendiendo debilitar la institucionalidad de los partidos políticos, ¿es la forma de hacer política? No, señor. Esa no es la forma de hacer política. Y nosotros rechazamos esta actitud irresponsable que la vino utilizando el señor Presidente de la República, el señor Martín Vizcarra, poniendo a los amigos del señor candidato a Presidente del Consejo de Ministros y querer desprestigiar al Congreso de la República a través de su presidencia.